Hola chicos y chicas de YouTube, soy Ana Emilia y el día de hoy EmiliaTubers estoy súper emocionada porque yo sé que ustedes le dieron click a este video porque me van a ver aprendiendo a manejar por primera vez, pero no estoy sola, estoy con alguien que es profesional en esto y es nada más y nada menos que Mario Dominguez Hola Ana Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido Qué gusto saludarte Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de la vida estar aquí contigo y sobre todo que me da mucha ilusión que me acabas de decir que hoy vas a aprender a manejar Exacto, porque él llegó conmigo y fue de, sí, vamos a aprender, te voy a enseñar a manejar, pero ya has manejado normal y yo, no, nos movieron, pero es que entienden que estamos en una pista en constante movimiento Pero a ver, como en todos los videos que traigo a artistas, celebridades, invitadas, quiero que te presentes ante la cámara y ante mis EmiliaTubers A ver Ana Emilia, yo soy corredor profesional, mi nombre es Mario Dominguez, he corrido en muchas categorías internacionales Donde me hice más famoso fue en la IndyCar, que son los autos de caras más rápidos del mundo, más inclusive que Fórmula 1 Mi velocidad máxima ahí fue 402 kilómetros por hora ¡Dios! Fui piloto de pruebas de Fórmula 1, he corrido NASCAR, he corrido prototipos en Europa Y actualmente estoy corriendo aquí en la Supercopa GTM y de hecho este fin de semana el Gran Premio de México estuve corriendo ahí como preestelar de la Fórmula 1 Entonces, digamos, soy un piloto profesional y estás en buenas manos Esto es lo importante, porque aunque no lo crean, tengo miedo, porque estamos en unos go-karts Yo quería un Ferrari, les voy a ser sincera, pero como que mucha gente a una niña, bueno no, a una chica de 16 años no le van a prestar un Ferrari Pero si ustedes le dan mucho apoyo a este video, haremos otro video en un auto ahora sí Vamos a conseguirlo, pero primero, lo primero, porque los mejores pilotos del mundo, todos los pilotos de Fórmula 1 De IndyCar, de NASCAR, de las categorías más importantes, empiezan en go-karts Entonces, en el lugar indicado para empezar, yo empecé en go-karts y sigo entrenando en go-karts Porque es lo que mejor te da entrenamiento, reflejos, fuerza, es la relación peso-potencia a la de un Fórmula 1 es lo más parecido Pues buenísimo, vamos a comenzar A ver Mario, entonces cuéntame cómo iniciamos, porque te lo juro que yo estoy en ceros, no entiendo nada de manejar Bueno, ahí te va la dinámica Vamos a salir en estos go-karts y lo que yo quiero es que tú primero me vayas siguiendo Que es lo importante que veas mi trayectoria, es decir, por dónde yo voy trazando la pista Y después, ya que veas que llevas un buen ritmo y más o menos una buena trayectoria Yo te voy a seguir, te voy a dejar pasar y yo te sigo Súper bien, te los juro que estoy realmente emocionada, emocionada El día que estamos grabando este video es Halloween Entonces me hice un maquillaje bastante lleno de cosas por si salía algo Pero bueno, nos lo vamos a quitar al ponernos esto Pues básicamente, ¿qué es esto? Esto se llama balaclava, esto te lo pones para dos cosas Una, en un coche de carreras de adeveras es contra fuego En caso de un incendio te protege del fuego ¡Guau! Exactamente Y también ayuda a que el sudor no se te vaya hacia los ojos Entonces, ahí va Es cansado, ¿eh? Sí Y eso que los trampa encorridos tumbados usan esto todo el tiempo Ay, no, ¿quién entiende a la gente con sus estilos? Listo Siento que no escucho nada No sé ni siquiera si me están escuchando Muy bien, pues vamos a darle Tengo miedo, tengo miedo Mira, este es acelerador y este es freno, ¿ok? Nunca lleves los dos al mismo tiempo O aceleras o frenas Dios, ya entendí por qué no se puede respirar con esto Se puede perfecto, lo que pasa es que no estás acostumbrada No Imagínate, yo corro carreras de tres horas así ¿Qué? ¿Tres horas? Tres horas ¿Y recio? Claro, a todo lo que das ¡Guau! No, no, no sé si yo pudiera aguantar tanto tiempo ¡Uf! ¡Estoy lista! ¿Estás lista? ¡Sí, estoy lista! ¡Uf! 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 Ok, a esa velocidad Más, más, más Tienes que ir más rápido ¡Uf! Muy bien ¡Uf! 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 Sígueme, perfecto Sígueme por donde voy No, me tienes que seguir, acuérdate Ok Yo te sigo Ahora sí, vámonos ¡Uf! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Rápido, rápido! ¡Bravo! ¿Todavía? ¡No! ¿Y yo? ¿Estás bien? ¡Estás fallado! Se movió la GoPro, pero aguantó. A ver, ¿cómo me calificas? Cuando ya le di recio, súper choqué. Pero porque sabes que te desconcentraste. Sí. Pero ibas muy bien, ¿eh? Es que ya al no verte adelante, me empezaron a entrar los nervios. Y le di contado, pero frenando. Pero ibas muy, muy bien. Ok. Pues vamos a que acomode la GoPro, y vamos viendo cómo voy. A ver. Emilia Tubers, hubo un soldado caído. No, para nada. Para nada. Muy bien. Bueno, pero mi GoPro, no manches, se torció. Yo dije, rip, porque ya choqué. Y mega choqué. ¿Qué pasará? O sea, si yo chocara así, en una carrera, te incendias. Pues la pierdes, principalmente, y el coche se va a dañar. Pero ahorita estás aprendiendo. Te quiero volver una verdadera profesional, para que no choques. Guau. Para lograr ser como Super Mario. Dale. Tú primero, yo primero. Sígueme otra vez, y luego ya te dejo pasar. Muy bien. Pero sígueme perfecto, ¿eh? Vamos a ver. Me da miedo, ¿eh? Con esa chocada que me aventé. Me dio miedo. Me siento sorda. ¿Cómo es? Lo perdí. Lo tengo que alcanzar. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahora basta. Era manejo muy bien. Un pequeño troncito. Dios, Dios. Es que también ¿qué pasa? Se te vayan todo el tiempo al tiempo. Es una habilidad natural, sin duda alguna. Ok, en este momento voy llamando. Hay unas pantallas que dicen que yo quería. ¡Ganando! Creo que lo hizo muy bien, la verdad. Sin duda alguna. En Emilia tiene mucho potencial. No, no, no. Mis respetos. No le da miedo, ¿eh? Se lanzaba con todo en las curvas. Y para todos los corredores de la Fórmula 1. Muy, muy bien. La NASCAR y todo eso. Va. ¡Listo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Use! Muy bien hecho. Hay que quitarnos esto. Vamos a quitar el casco. Y empezaba a platicar porque esto está... ¡Puedo escuchar! y el primer lugar es para Anemilia en esta competencia de dos participantes creo que lo hiciste muy bien estoy muy orgulloso de ti te voy a decir la verdad en las curvas te dejas ir se va a ir despacito te valió, se iba rapidísimo te falta el tema de la fineza y un poco la trayectoria porque dimos muy pocas vueltas pero sin duda tienes todo el potencial del mundo para ser una gran piloto wow, gracias Mari es que siento que esto te da hasta mucha más adrenalina que una montaña rusa claro, mucho más porque sientes aquí no lo estás controlado o sea, en las otras te controla alguien más y en esta lo estás controlando tú y aunque estés en un lugar que es tan seguro te da miedo sí, porque exactamente depende de ti la velocidad que llevas y qué tan rápido quieres ir pero hay pilotos mujeres muy buenas en el mundo yo conozco varias y creo que tú tienes todo para ser una de ellas nada más vamos a pedirle a tus papás que me dejen entrenarte y ya verán pronto podemos tenerla en la Fórmula 1 porque estás en buena edad ¿qué? pues entonces emiliatubers personitas, fans de Mario que están viendo este video comenten un montón este video con emojis de auto el auto que sea y eso significará que vamos a hacer una segunda parte en otra pista en un nivel un poquitito más alto exactamente vamos a ir subiendo de niveles y hasta que llegues a un coche me parece que la que seguirá será este Ferrari que tú quieres me gusta el Ferrari me parece definitivamente de hoy me sentí dentro de Mario Kart y a ti te dicen Super Mario si que tal me dicen Super Mario hoy fui Luigi así que bueno pues chicos Luigi Emilia muchísimas gracias por haber visto este video cuento contigo para la segunda parte me parece perfecto va la segunda parte todavía mucho más rápido y después vendrá me gusta la tercera que sea el Ferrari ese que tú quieres muy bien pero lo hiciste muy bien que emoción los amamos infinitamente y un beso a todos ustedes nos vemos en un próximo video bye